Hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién es, o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan mal, bebé, sabes que te amo. Salgamos el viernes y hablemos de frente. Igual y le rojo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo con mucha verdura y hago desaparecer toditas tus dudas. Igual y he fallado, pero dime quién no se ha equivocado. Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame hoy besar de nuevo tu frente. Igual y te pido volverte a mirar el próximo viernes. Igual y le rojo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer toditas tus dudas. Igual y le rojo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa. Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente. Igual y te pido volverte a mirar el próximo viernes. El último viernes. El último viernes. Gracias por ver el video